Hola, ¿cómo estás? En esta ocasión vamos a hablar sobre una mascota que se ha puesto de moda en los últimos años. Un animal que por su estado crítico en vida silvestre ha despertado en muchas personas ese sentimiento de conservación, lo cual ha provocado que mucha gente adquiera estos animales, que aunque raros tienen una simpatía que causa que los quieras y trates de darles una buena vida. Estamos hablando del ajolote mexicano, que endémico de la Ciudad de México trata de sobrevivir, aunque en cautiverio. La gente que tiene estas mascotas ha aprendido mucho sobre la conservación, y aunque los parámetros para cuidarlo deben de ser casi exactos, es simplemente muy entretenido y sobre todo satisfactorio ver cómo con tus cuidados tu ajolote se pone cada vez más hermoso. Pero resulta ser que hay muchos tipos de ambistoma que son muy parecidos al ajolote, y que solo una persona bien informada sabe distinguir. A veces los ajolotes que supuestamente son originales y que venden en mercados de peces y tiendas de mascotas se convierten en salamandras, y hacen que nos quede una duda, ¿de verdad así son los ajolotes reales? ¿o qué sucede? Pero nada más alejado de la realidad, resulta ser que ese tipo de organismos no son los ajolotes originales, sino otro tipo de animales que al llegar a su etapa adulta se transforman. Un mito que no aplica con el ajolote mexicano, ya que este no hace ese tipo de cambio, al contrario, se mantiene en estado larva hasta su adultez, conservando sus hermosas y vistosas branquias, que asemejan un penacho enorme que engalana nuestra pecera. Así que ponte cómodo, que hoy te enseñaré diferentes tipos de ambistoma, para que no te sorprendan la próxima vez que trates de adquirir un hermoso ejemplar. Bienvenido seas, a muerte querida. Ambistoma mexicano El ambistoma mexicano es el ajolote nativo de la Ciudad de México. Es un pequeño animal que lamentablemente se encuentra en muy grave peligro de extinción, pero en vida silvestre. Se distingue por tener unas hermosas branquias, que son una forma más de su respiración. Su distribución se encuentra en los lagos de Xochimilco y algunas zonas aledañas. Normalmente llegan a crecer 15 centímetros, pero se han encontrado ejemplares de hasta 30 centímetros. Llegan a vivir 15 años. Su coloración es muy variada y bella, ya que en cautiverio se han seleccionado colores hermosos e impresionantes, que van desde el pardo, que es el color original en estado salvaje, llegando al dorado, albino, verde, naranja y blanco con ojos negros, destacando patrones de manchas de colores brillantes y hermosos. Aunque siguen siendo seleccionados, así que no nos extrañemos si surge algún otro tipo más llamativo. Se alimentan de gusanos, crustáceos y peles diseñados especialmente para ellos. Pulga de agua y artemia cuando son jóvenes, lo mismo que zooplánton. Su mantenimiento en cautiverio no es tan fácil, ya que requiere una calidad de agua muy buena y oxigenación para que desarrollen muy buena calidad de branquias. Además su alimento tiene que ser desinfectado. Desde la mitología azteca existe este pequeño ser, siendo conocido como monstruo de agua y teniendo una relación con el dios Xalotl. Si quieres adquirir uno, busca creadores registrados. Ambistoma Velasi o ajolote del altiplano. Muy parecido al Ambistoma mexicano, este pequeño ser se diferencia por tener un rostro más afilado y por no presentar mucha variación de colores. Bautizado así por el pintor José María Velasco que lo documentó. Vive en bosques tropicales, lo mismo que en marismas y pequeños arroyos y lagos. En México se encuentra en los estados de México e Hidalgo. Su posesión es ilegal, así que si encuentras a alguien vendiendo estos Ambistomas, posiblemente los capturaron de estado salvaje. Crecen hasta los 20 centímetros, aunque varía mucho su talla en cautividad. Se alimentan de gusanos, crustáceos y diferentes organismos de lagos y arroyos. Son muy parecidos a los ajolotes de Xochimilco, pero el único detalle de estos ejemplares es que estos sí evolucionan a salamandras, lo que hace un cambio radical en ellos. Pierden sus branquias, cambian de color y dejan de ser totalmente acuáticos, lo que significa que comienzan una nueva vida en tierra. Ya en esta etapa se alimentan de grillos, tenebrios y demás insectos que pasen por allí. Es normalmente la Ambistoma que venden en mercados de peces y tiendas de mascotas, que muchas veces hacen creer que es un ajolote de Xochimilco, pero en realidad te venden un Ambistoma Velasi, así que evita comprar este tipo de salamandra. Ambistoma Dumerili, conocido también como achoque o ajolote de Pátzcuaro, de donde son endémicos, justo es en ese lago de este lugar donde gobiernan con su presencia. Son muy fáciles de distinguir, ya que presentan un rostro más ancho y robusto, con un cuerpo delgado y branquias que son de un color oscuro, con una semejanza de estar rizadas. Su color verde olivo es hermoso, son grandes en medida llegando a alcanzar los 25 centímetros en total. Sus patas más palmeadas y con un color oscuro alrededor, hace que se distingan entre los demás Ambistomas. Es neoténico, o sea que no evoluciona ni se transforma en salamandra. Se alimenta de caracoles, crustáceos, larvas de mosquito, gusanos, etc. Está amenazado en su estado salvaje, ya que se usa como alimento y remedio medicinal. Ambistoma Andesoni, también conocido como ajolote jaguar, es un hermoso anfibio que se encuentra en la laguna de Zacapu, en el bello estado de Michoacán. Es muy robusto con un distintivo color naranja con puntos negros, con el cual tiene un tremendo parecido con el mítico jaguar. Con sus distintivas branquias y patas palmeadas, llegan a medir 23 centímetros hasta la cola. Este Ambistoma está seriamente amenazado, ya que la urbanidad ha crecido demasiado en la zona y alrededores del lago, provocando contaminación excesiva, y aunque esta laguna está protegida, se está explotando a la especie como alimento y remedio medicinal. Vive cerca de los ojos de agua limpia y fresca que alimentan la laguna, resultando esto vital, ya que nunca salen del agua. Este bello ser fue bautizado así en honor a James Anderson, que estudió los Ambistomas de la región. Su alimentación no varía mucho de las demás especies de Ambistoma. Los Ambistomas en México son muy variados, te he enlistado los principales para que los conozcas, aunque aún faltan más que enlistaré en los próximos videos. Espero te sirva esta información para que no te confundas a la hora de adquirir uno. Cabe destacar que todas estas especies tienen un poder regenerativo impresionante, ya que pueden hacer crecer miembros enteros, branquias y algunos órganos internos. Son anfibios extraordinarios y muy bellos, que tenemos que cuidar para preservarlos en estado libre. Yo soy Jack y te veré en la próxima, aquí en Muerte Querida.